La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Ya estamos de vuelta en la sexualidad femenina. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de radio que comparten con las psicoanalistas de Grupo Cero. Hoy acompañándoles Elena Trujillo, soy yo, psicoanalista de Grupo Cero, y la que les acompaña en estos espacios de radio para poder acercarnos sin temor a las relaciones, a los fundamentos que establecen esos vínculos con las personas que nos rodean, con los deseos que mantenemos hacia otros y que en muchas ocasiones causan alguno que otro quebradero de cabeza. ¿Se han dado ustedes cuenta de que a veces se nos puede llegar a achacar que hablamos mucho de la sexualidad, que incluso por qué hacer un programa sobre la sexualidad femenina? ¿No será que estamos dándole demasiada importancia a esos aspectos tan íntimos de la vida de las personas? Y es que a pesar de que estamos en el siglo XXI y de que muchísimas cosas han cambiado y que ha habido grandes avances en el terreno femenino y que las mujeres de hoy no son como las mujeres de antes, desafortunadamente en ese sentido de las posibilidades a las que tenemos acceso. Es cierto que a nivel psíquico, a nivel afectivo, aún las mujeres y los hombres somos bastante primitivos, es decir, que todavía no hemos avanzado lo suficiente como para estar al orden de las posibilidades que nuestra civilización nos brinda. Es decir, tenemos disciplinas, teorías como pueda ser la teoría del inconsciente, que nos desvelan muchísimas cosas de nuestra vida y de nuestros deseos y sin embargo no se crean que es tan fácil llevarlo a la práctica que supone despegarse de muchas ideas, de muchos aspectos morales que están anquilocasados porque se corresponden a pensamientos del pasado y hay pensamientos más actuales que corresponden más con lo que deseamos las personas o cómo verdaderamente nos vinculamos y sin embargo cuesta llegar a la práctica. A veces en los espacios que compartimos, en las charlas que hacemos en las bibliotecas de Madrid, en las consultas, pues de alguna manera se nos reprocha o la persona que habla, lo nombra así, ¿por qué esa importancia de la sexualidad si para mí tampoco es tan importante? Bueno, debe ser que la sexualidad es una de las cosas que a lo largo de nuestro crecimiento más tenemos que reprimir porque recuerden o recordemos nuestros primeros programas donde hemos incidido mucho en la necesidad de separar esa palabra sexo, esa palabra sexualidad, separarla de esa comprensión que tenemos generalmente todos de lo que nos han ido enseñando que es el sexo. Lo hemos relacionado siempre con algo que tiene que ver con la genitalidad, con el encuentro con otra persona, con un aspecto relacionado con el amor o la satisfacción de ciertos placeres, pero no se nos ha enseñado que la sexualidad es una cosa mucho más amplia que ese aspecto relacionado con la genitalidad, que tiene que ver con el modo en el que nos vinculamos los seres humanos, es decir, no solo en pareja, sino con las amistades, con los profesores, con los compañeros, con otro humano. Cada vez que nos vamos a encontrar con otro humano van a acontecer una serie de fenómenos psíquicos que tienen que ver con la energía psíquica, con la energía libidinal, que es una energía sexual y que tiene que ver con la necesidad de comunicarnos, con esa sobredeterminación que tiene nuestro psiquismo, que es el lenguaje. Necesitamos comunicarnos, necesitamos expresarnos, necesitamos al otro para desear. Tomando esto como medida, es evidente que cuando hablamos de sexualidad femenina o de sexualidad o de relaciones, no estamos hablando solo de la ida íntima o de cama de las personas, que ya con eso tendríamos bastante tarea, o de no es nada fácil tener una vida genital satisfactoria y siempre acontece cuando a uno le gustaría o incluso cuando se dan la oportunidad, pues uno tiene otros compromisos que asumir que te dificultan en ese momento esa satisfacción sexual. Pero eso tiene que ver también con hacerse mayores, es decir, que cuando uno es un niño o una niña, pues evidentemente la satisfacción de sus deseos uno la quiere de forma inmediata. Recuerden cuando teníamos hambre, llorábamos, tenía nuestra mamá y nos calmaba esa necesidad de alimento. Sabemos que los humanos no nos movemos solo por las necesidades biológicas o las necesidades de subsistencia, sino que verdaderamente nuestras necesidades son afectivas, tienen que ver con los deseos psíquicos, con los deseos que nos vinculan a otras personas, porque lo más fácil es satisfacer las necesidades de protección, de alimento, de frío o calor, eso es casi chupado. Aunque hoy en día también es difícil para muchas personas, pero lo que es verdaderamente difícil y el conflicto que muchos tienen o tenemos a lo largo de la vida, son aquellos que tienen que ver con los vínculos con otras personas, con los ideales, con querer que pase otras cosas de las que uno vive o que cambie las circunstancias de su vida o que llegue ese momento en el que uno ya pueda eso que quiere, pues ahí gastamos un montón de energía psíquica en esas fantasías, en esos deseos, en esas insatisfacciones que a veces, sí, hay que reconocer que a veces nos quitan la energía o la atención necesaria para vivir el ahora, el momento. Está muy de moda, retomando esa película, El club de los poetas muertos, que tanto nos gustó, hay muchos que toman esa palabra carpe diem, vive el momento, la toman, bueno, incluso se la tatúan en la piel y la toman como aparentemente un ideal de vida, que bueno, una cosa son los ideales y otra cosa es la ideología inconsciente, pero muchos la toman como un ideal y intentan llevarlo a la práctica en el sentido como no me fastidies, no me comprometas, que yo quiero vivir el momento, que la vida se nos va. Tiene su parte, de verdad, lógicamente la vida se nos va, la vida a veces es mala y por eso hay que disfrutar los momentos, pero esa frase aislada no es una buena guía para la vida. Dejado llevar solo por esa frase, vive el momento, también nos impide guiarnos por otros elementos que son bastante más beneficiosos para la salud, para las relaciones y para un proyecto de vida que uno pueda tener, que por ejemplo tiene que ver con esos compromisos sociales, con esos pactos simbólicos que uno va forjando a lo largo de la vida con otras personas y que evidentemente son los que nos salvan, los que nos permiten vivir, los que nos permiten esquivar, desarrollar ciertas enfermedades o incluso pues también nos salvan de esa soledad en la que es imposible vivir. Esos compromisos que son a veces manifiestos, ya digamos matrimonio, digamos empleo, digamos cualquier situación donde uno se compromete con otra persona, hay muchísimos otros compromisos que no se ven, que uno no sabe que tiene, pero que son relaciones que te van sosteniendo porque son estructuras del deseo. Usted se da cuenta que cuando lleva un tiempo viviendo en un espacio, en un lugar, en una ciudad, pues uno va a estar dando relación con las personas de los negocios cercanos, con la cajera del supermercado. Incluso en las ciudades hoy en día es cierto que se pierde ese contacto tan necesario, esa mirada pues de alguna manera compañera o frecuente que bueno, que te dice hoy te veo muy guapa, hoy te esperé que ayer no te vi donde estabas, cómo está, le habrá pasado algo. Esas frases que muestran el interés de unas personas sobre las otras y que a veces se pierden. Pero se pierden en esta sociedad de aislamiento, en esta sociedad donde se nos sigue insistiendo en que no hablemos con desconocidos, que no confiemos en otras personas como si uno le fuera a confiar su vida. La vida de uno depende de tus compromisos y de tus deseos y no de una frase que no le diga a otra persona. Uno puede poner en nadie las decisiones de su vida, ni siquiera en un psicoanalista. Así que en ese sentido que yo soy psicoanalista y soy responsable del tratamiento, del servicio que presto a mis pacientes, su vida depende de sus deseos y nadie va a poder recibir sobre la vida de nadie. Ni siquiera tu pareja, ni siquiera tu mamá, ni siquiera tus hijos. Cuando le echamos al otro la responsabilidad sobre nuestra vida, lo único que estamos haciendo es vengarnos. Porque claro, nadie lo va a decidir en base a nuestros deseos y no los suyos. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado con hacernos los ingenuos porque los libros están ahí, los psicoanalistas están en sus consultas esperando a que ustedes soliciten un horario. Siempre hay una forma de conocer, otra forma de pensar que las que uno tiene, que conviene ir aprendiendo otras formas de pensar, que no se puede pensar siempre de la misma manera, recuérdelo, que como usted piensa no es la manera acertada de pensar, que muchos de los conflictos que le pasan en la vida, de las situaciones que usted no vive, es porque sigue manteniendo unos pensamientos que ya no le sirven para su vida actual. Por tanto, anímese a algún cambio, anímese a abrir algún libro de un autor diferente, ver qué le plantea, anímese a escuchar, anímese a conversar y anímese también a la lectura de poesía, a ir llegando a los buenos autores, a los buenos poetas que verdaderamente hablan de las relaciones entre las personas y que os van a ayudar a cuando estéis con vuestra pareja, con vuestros amigos, con vuestras amigas, a decir algunas cosas que os sorprendan a vosotros mismos. A mí me pasa que cuando me dejo llevar, soy capaz de escribir poemas con la voz, sin pretender nada, simplemente que la conversación no esté dentro del orden de la razón, sino que esté en el orden del deseo, de que hay algo en mí que quiera hablar y yo no sé lo que es y vamos a dejar que salga y que se produzca y vamos a reírnos y no me voy a asustar y no voy a pensar que me vas a abandonar por las frases que digo, sino todo lo contrario, que vamos a producir un encuentro más interesante, un encuentro que no sorprenda y verdaderamente eso es lo que hace que merezca la pena volver a encontrarnos. Nosotros nos vamos a seguir volviendo a encontrar en este espacio de la sexualidad femenina, también con Clemón Lunir, por supuesto, con nuestras invitadas, que en algunas ocasiones tenemos también el placer de acercar a este espacio con vosotras y vosotros y por supuesto que necesitamos vuestras consultas, vuestros escritos, vuestras opiniones en nuestro correo electrónico para poder saber que estáis ahí, que aprendéis algo o que necesitáis aprender algo que nos estamos dando. Escribidnos a la sexualidad femenina radio arroba gmail punto com la sexualidad femenina radio arroba gmail punto com o escríbenos un sms al teléfono 626 67 33 22 en la consulta de psicoanálisis que tenemos en Plaza de España porque puede ser una buena oportunidad para hablar de esas cosas que no te animas a hablar con otras personas. Los psicoanalistas estamos para ayudarte a hablar, para ayudarte a vivir otras vidas en esa vida que tienes. Nos seguimos encontrando en la sexualidad femenina. Buenas noches. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación.